Bienvenidos a ADN Sport, Nacional Potosí se impone en casa ante Aurora por 3 tantos contra 1 con 2 goles de Tommy Tobar. Nacional Potosí comenzó su recorrido en el torneo clausura con una sólida victoria en casa ante Aurora por 3 a 1. Gran partido del delantero colombiano Tommy Tobar que marcó 2 de los 3 goles del cuadro potosino. El primero lo marcó a los 35 minutos y el segundo a los 43. Un minuto antes anotó de penal el volante argentino Cristian Álvarez. El único gol de visita lo marcó el atacante cruceño Denis Pinto a los 2 minutos de comenzado el segundo tiempo. El equipo Rancho Guitarra fue superior a su rival durante todo el encuentro. La tarea del argentino Álvarez y de Mario Barberi fue vital para alimentar el trabajo ofensivo de Tobar que fue un dolor de cabeza en la saga con Chabambina. En el segundo tiempo el rendimiento de Aurora tuvo mejoras. El ingreso de Denis Pinto en el ataque reforzó una zona que se había mostrado endeble en la primera parte. De todas formas la leve mejoría no le alcanzó para revertir un marcador favorable al local que se mostró firme hasta el final. Y fue así como Nacional Potosí logró sumar sus primeros tres puntos en el torneo clausura. Un golazo de Medina le da el triunfo a Olway Reddy sobre Guavirá en su visita a Montero. El cuadro millonario se impuso ante Guavirá con un gol del lateral Daniel Medina en el minuto 88. El encuentro se disputó en el estadio Gilberto Parada. Los azucareros no tuvieron capacidad para imponer su juego. Tuvo buenos momentos, especialmente en la tenencia de pelota, pero careció de profundidad para acercarse con peligro al área rival. Por otro lado, Olway Reddy fue simple. Julio Valdivieso apostó con sus dirigidos a mantener el orden para no dar lugar que el rival tenga espacios para hacer daño. Sufrió por momentos, especialmente cuando Juan Carlos Montenegro intentó jugadas personales. De todas maneras, si uno de los dos equipos merecía irse al descanso con la apertura al marcador, ese fue el cuadro alteño que a los 35 y 36 estrelló la pelota en los postes del arco Jairo Cuellar con los remates de Sergio Adrián y Marco Riquelme. Al cierre del primer tiempo, Guavirá reclamó un penal por falta de Medina sobre el Lionel Figueroa. La jugada generó dudas, pero el árbitro se mostró firme en su decisión tras ser asistido por el VAR, tal como sucedió a los 60 minutos del segundo tiempo, donde el VAR anuló un gol de Guavirá. El gol de Medina llegó en el partido cuando se jugaba con intensidad y los dos equipos buscaban la ventaja. El lateral, proyectado por derecha y libre marca, recibió un pase de Rodrigo Ramallo y remató con tanta potencia que la pelota entró por el vértice del arco de Cuellar. Golazo y cierre de un partido que permite a los dirigidos por Julio Valdivieso sumar sus tres primeros puntos de visitante. Blooming le dio vuelta al marcador y derrotó por 2 a 1 a Bolívar. Blooming debutó con una victoria ante Bolívar en el torneo clausura y puso fin a la mala racha de los últimos cuatro partidos ante el club paseño. El partido se disputó la noche de este domingo en el Tahuiche. Fue una victoria en la que el protagonista fue el VAR, ya que sin su presencia no se hubiera hecho justicia en el marcador y la victoria hubiera sido paseña. Bolívar abrió el marcador a los 18 minutos mediante el delantero brasileño Francisco da Costa, quien recibió un pase de su compatriota Bruno Sabio para bajar la pelota con el pecho y fusilar a Braulio Uraes Aña con un remate de media vuelta. Tras el gol, los dirigidos por el brasileño Antonio Sago adelantaron sus líneas, siendo el conductor el argentino Patricio Rodríguez, que a los 30 minutos estrelló la pelota en el travesaño. En el complemento, Banegas hizo cambios que le cambiaron la cara a Blooming. El ingreso de Tabaré reforzó el ataque celeste, pues se convirtió en el socio esperado por Rafinha, que en la primera parte no gravitó como en el segundo tiempo. La actitud fue diferente porque presionaron la salida de un Bolívar que tuvo menos espacios para moverse. El empate para Blooming se dio luego de la combinación entre Junior Sánchez y Rafinha. Este último se dio un pase atrasando a su compatriota, quien luego de acomodarse para su mejor perfil remató. La pelota dio en el travesaño y en el rebote sobrepasó la línea de gol. La jugada fue rápida y no se vio con claridad que la pelota traspasó la línea. Carlos García, árbitro del partido, tuvo que acudir a la asistencia del videoarbitraje para convalidar un gol con el que había respaldos de imágenes que se comprobó que fue legítimo. Una situación parecida pasó al minuto 82 con el gol de Rafinha que anotó tras ser habilitado por Tabárez. En principio se pensó que el gol estaba en posición adelantada, pero el VAR ayudó a confirmar que era un gol legítimo. El partido terminó jugado con un hombre menos por la expulsión de Paul Arana a los 94 por una falta grave sobre Bruno Sabio. Y así fue como Blooming se hizo con la victoria sobre el cuadro paseño, donde pudo sumar sus primeros tres puntos. Tras culminar la primera fecha del torneo clausura, así fue como quedó la tabla de posiciones. También podemos observar los siguientes partidos de la segunda fecha. Es todo por hoy, no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta la próxima.